Resumen viento de arena, Joseph Kessel. Dentro de no muchos años pocos serán los que alcancen a entender este relato, pues las máquinas voladoras serán tan rápidas y tan seguras, y los instrumentos de a bordo y su uso se habrán perfeccionado tanto, que volar en avión se habrá convertido en una apacible forma de desplazarse. Espero que para entonces no se haya olvidado a los que fueron los primeros correos del desierto. Pues ni siquiera aquellos que pusieron las primeras velas a unos cascos huecos fueron más intrépidos ni demostraron tener más valor que ellos. Escrita tras un viaje de Kessel siguiendo la línea aérea postal Toulouse-Casablanca-Dakar, inaugurada en junio de 1925, Viento de arena nos conduce a un mundo ya desaparecido. A Casablanca y sus locales nocturnos, a Agarir y su barrio prohibido, a Fort Hubie con su penitenciaría militar, a Villa Cisneros con su guarnición española. Durante su viaje y sus escalas, Kessel conoce a los pioneros de la aviación civil, entre los que se encuentran Mermoz y Saint-Exupery. Audaces, sencillos y modestos, formando parte del desierto que los rodea, estos hombres hacen de la aviación, el correo postal y la aventura su religión, y cada semana afrontan el reto de transportar las sacas a buen puerto arriesgando sus vidas. Una gran novela de pioneros, de desierto y aventura. ¡Suscríbete al canal!